Hola, buenos días. Soy Iván, monitor del Servicio Comarcal de Deportes de la Comunidad de Calatayú. Y hoy vamos a hacer un vídeo de Express Gym. Son 30 minutos por delante, intensos, y trabajaremos de la siguiente forma. Estaremos haciendo el ejercicio durante aproximadamente un minuto, y acabaremos cada ejercicio con 20 segundos a tope. Muy rápido, ¿vale? Venga, empezamos a calentar. Hacer un skipping con un poco de bokeh, ¿vale? Brazos. Venga, empezamos. Tenemos que controlar la respiración. Controlamos la respiración, y seguimos. Venga, un poco más rápido, sin levantarlo mucho del suelo. Venga, vamos. Un poco más. Todo rápido que podáis. Venga, todo rápido que podáis. Vamos. Vamos. Venga, un poco más. Vale, acabaremos. Brazos adelante. Los dos, a la vez. Venga, vamos. y hacia atrás. Muy bien. Venga, seguimos. Vale, pierna. La cruzamos un poco, y los brazos al lado contrario. Venga, seguimos. Venga, seguimos calentando. Vamos. Venga, seguimos calentando. Vamos. Venga, seguimos calentando. Vamos. Un poco más rápido. Venga, un poco más rápido. Así que podemos. lo hacemos calentando. 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 Lo hacemos calentando con rebote. Quiero decir, doble. ¿Vale? 1, 2, 1, 2. Venga, seguimos. Vale, cambiamos Piernas bien abiertas Hacemos mini sentadillas Vale, un poco Abajo, brazos Ven Para ir calentando Piernas dos más juntas Altura de las caderas Y seguimos Puntas rectas, ¿vale? Venga Piernas abiertas Puntas más abiertas Venga, y abajo Venga, seguimos Muy bien Piernas abiertas Las puntas abiertas Seguimos bajando Un poquito solo Venga, seguimos Y puntas un poco más Y otra vez Y unas rápidas Con brazos Muy rápido ya Ahora muy rápido Venga, muy rápido Más rápido aún Y patada arriba Una Y la otra Una Y la otra Un poco con salto Venga, un poco con salto Y arriba Y arriba Una Y arriba Venga Un poco más Cerrado A un lado La patada Y giramos Cintura Venga Pierna Pierna estirada ¿Eh? Hasta los lados ¿Vale? Seguimos Seguimos Brazos A un lado Y al otro Doblando un poco El cuerpo Bien, seguimos Y abajo Espalda recta Una Dos Y arriba Última vez Abajo Vale Seguimos Así Y ahora sí que empezaremos La parte principal ¿Vale? Como he dicho antes Estaremos Alrededor de un minuto Con un ejercicio Y Después 20 segundos Muy rápido A lo más que podáis ¿Vale? Venga Empezaremos Ahora ¿Vale? Empezaremos Con piernas abiertas Y brazos arriba ¿Vale? Con poco de salto Venga Empezamos ¿Vale? Venga Seguimos Si me puede Dar el mismo Ritmo Constante Vale ¿Vale? Empezamos 20 segundos Preparados ¿Listos? Más rápido Vale ¿Vale? Seguimos Paso atrás Lado Yalón ¿Vale? Abajo ¿Vale? Vamos Vamos Los cambios Un poco Bajamos Un poco más Venga Muy bien Seguimos Venga Seguimos Bajamos Bajamos Y arriba Y arriba Muy bien Venga 20 segundos Más rápido Vamos Venga Más rápido Venga 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 Rodilla Arriba Una Y otra Con salto Bien arriba Vamos Bien arriba Seguimos Bien arriba Seguimos Seguimos Bien arriba Vamos Vamos Empezaremos 20 segundos Ya Más rápido Vamos Un poco más Dos Uno Y Cambiamos Rodilla Al codo Contrario Venga Seguimos Y 20 segundos Más rápido Vamos Venga Seguimos Muy bien Empezamos Otra vez Abriamos Y cerramos Vamos Ritmo Ritmo rápido Constante Vamos Ahora Más rápido 20 segundos Vamos Más rápido 20 segundos Seguimos Seguimos Venga Seguimos Seguimos Vale Otra vez Agachamos Y a un lado Sin parar Sin parar 20 segundos 20 segundos Más rápido Vamos Venga Más rápido Vamos 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 Última Vale Seguimos Rodilla Patada Arriba Una Y otra Venga Con un poco de salto Vamos Bien arriba Donde podamos Venga Seguimos Más Seguimos Bien arriba Vamos Venga Empezamos 20 segundos Más rápido Vale Ya Venga Más rápido Vamos Vamos Más rápido 20 segundos Venga Un poco más Vale Rodilla Al codo Como antes Rodilla Al codo Vale Venga Ritmo constante Venga Muy bien Vale Vale 20 segundos Más rápido Y acabaremos Este bloque Preparados Preparados Listos Más rápido Venga Vamos Vale Muy bien Cogemos un poco de aire Descansamos Venga 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 Empezamos Ya Vale piernas abiertas brazos a un lado y al otro venga, rápido espalda recta tocamos pie y ahora más rápido, venga tocamos pie muy bien, venga, atrás, vale, un poco atrás una y la otra venga bajando un poco venga, sin parar, eh quien pueda con salto vale venga, como queráis venga, seguimos y estaremos ahora 20 segundos, rápido, eh si ponemos con salto, mejor preparados, listos ya más rápido venga, más rápido vale vamos piernas abiertas, sentadillas abajo puntas rectas puntas rectas más rápido 20 segundos vamos venga venga más rápido más rápido vale brazos arriba al medio y abajo rápido vamos 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 estoy rápido hasta el principio seguimos, seguimos seguimos más rápido seguimos seguimos venga rápido, eh vale volvemos sentadillas puntas hacia afuera bien abiertas y puntas hacia afuera venga empezamos abrimos bien abierto, eh bien abierto venga vamos constante sin parar ritmo constante vale seguimos un poco más seguimos seguimos y empezamos 20 segundos rápidos vamos rápidos venga vamos un poco más 5 4 3 2 1 brazos al lado cruzamos venga esto muy rápido eh vamos seguimos 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 sentadillas piernas abiertas abajo y puntillas arriba vamos sin tocarte al mismo el suelo solo puntillas venga solo puntillas vamos si no nos apoyamos en un lado para hacerlo mejor vale si nos caemos venga piernas abiertas venga que da poco ya vamos venga sin tocar también se suelo eh no tocan preparados más rápido ya 20 segundos vamos muy bien desplazamos un poco nada un poco solo y pierna adelante arriba sin parar sin parar venga queda poco ya vale seguimos un poco un poco más y lo haremos con salto más rápido una y otra vamos venga 20 segundos vamos seguimos seguimos vamos más rápido esos brazos y en abajo venga 5 4 3 2 1 y seguimos muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido todo rápido que podamos vale relajamos ya relajamos 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 Gracias.